Música 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 Te doy gloria, gloria A ti Jesús, yo te doy gloria Te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús, yo te doy gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Me doy gloria, gloria A ti que estoy Levantamos nuestras manos delante de Dios, Señor Declaramos, Señor, dándote toda la honra, Señor Toda adoración, toda exaltación, Señor, que es para ti, Señor Queremos, Señor, que este incienso para acá Este perfume que soa delante de tu presencia, Señor Y que tú una vez más Tú te glorifiques en medio del alamante de tu cuerpo En medio del alamante de tu iglesia, Señor Que te da, Señor, honra, alabanza, Señor Toda adoración, toda honra, gloria, gloria Te doy gloria Te doy gloria Yo te doy gloria Yo te doy gloria A ti, Jesús, una vez más Dejamos de gloria Yo te doy 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 gloria Que solamente tú eres el poderoso Solamente tú eres el poderoso Solamente tú eres el poderoso Tú eres el poderoso Tú eres el poderoso Yo te doy gloria 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 Su voz cuando usted levanta Su cántico de adoración Y un agradecimiento del hambre del Rey Es toda gloria Es toda gloria para ti Te doy gloria Te doy gloria